Pero vamos a conversar, ¿qué te parece con nuestro invitado? Así es. Paolo Sosa, politólogo, que ya se encuentra también en nuestra cabina. Muy buenos días, Paolo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Politólogo del IEP, Instituto de Estudios Peruanos, que siguen, por cierto, con mucho detenimiento, Michael, la política y sobre todo las encuestas. Están liderando también el tema de encuestas. A ver, ¿cuán viable es ello, Paolo, respecto a una alianza fugi-serronista, como se le ha denominado, a una alianza, digamos, Fuerza Popular y Perú Libre, tomando en cuenta que ayer Michael justamente reportaba desde el Parlamento que uno de los voceros de Fuerza Popular decía, no vamos a apoyar una cabeza de lista de la izquierda, pero podríamos sí aceptar que integren la segunda o tercera vicepresidencia. O sea, claro, está pensando en que la primera, la presidencia, la primera expresidencia de ahora son vitales, ¿no? Son vitales desde hace un tiempo ya, son dos puestos estratégicos. Tal cual. Lo primero es... Alejandro Aguinaga lo dejó, ¿ah? Bueno, Miki Torres también hizo esa aclaración. No nos simpatiza, dijo Perú Libre. Bueno, es que hay algo dentro de esas declaraciones que me parece súper importante que tiene que ver con la forma como tiene que encuadrarse la idea de una negociación en el Congreso, que es siempre necesaria. Es decir, a veces estamos acostumbrados a la idea del purismo dentro de la política, no pueden haber negociaciones, no pueden haber acuerdos entre distintas bancadas. Lo normal más bien es que en una democracia tú tengas una situación de ese tipo y en cualquier otro país, digamos, el acercamiento entre dos fuerzas aparentemente opositoras sería celebrado. El problema es que el contexto en el cual se llevan a cabo estas negociaciones es distinto en el caso peruano por el nivel de desprestigio que tiene el Congreso y por lo importante que es la negociación para una mesa directiva, como usted bien señalaba, porque especialmente en este contexto de una presidenta que no tiene vicepresidente, que tiene además el cargo hasta cierto punto atado a las decisiones del Congreso, pues una mesa directiva es clave para, en cualquier situación de crisis, que ya lo hemos visto en los últimos años, asumir la presidencia de la República. Entonces, hay una necesidad por encuadrar, por tratar de justificar de mejor manera o de la mejor manera posible esas negociaciones, aunque me parece que no necesariamente tienen el efecto que esperan los políticos, por el nivel de desconfianza de la ciudadanía. Pero podría darse esta figura, que se junten el agua y el aceite, que no sería la primera vez en la pobida política, habría que retroceder algunos decenios y encontraremos que en algún momento también se lograron juntar en el Parlamento. Bueno, en el Congreso se juntaron los odristas y el APRA en los años 60. Ahí va a juntar yo. Eso, digamos, no es improbable, pero además en los últimos meses estas dos bancadas han votado de manera similar. La Defensoría del Pueblo. Exacto, se han puesto de acuerdo. Hay una sensación generalizada que en realidad, más allá de bancadas, hay intereses del Congreso a los que responden los parlamentarios que no necesariamente tienen que ver con los de la ciudadanía. Y creo que eso nuevamente enmarca esto. Y no sé si necesariamente tenga que ver con que puedan o quieran hacerlo, necesitan, digamos, si quieren construir una mesa directiva, ganar votos en distintos espacios. Ahora, una cosa es la negociación dentro del Parlamento y otra cosa es cómo se proyecta esto hacia la ciudadanía, pero también hacia los aliados fuera de espacios como el Congreso. Es decir, cómo justificas, por ejemplo, frente a distintos otros partidos, otros actores políticos que te apoyan, que se van a sentar el fujimorismo con Perú Libre, que hasta hace unos meses, por lo menos discursivamente, pues eran el agua y el aceite. Entonces, hay toda una estrategia que están tratando de desarrollar para justificar la necesidad de estas alianzas, pero que creo nuevamente no van a ser exitosas por la imagen que ya tiene este Congreso en especial frente a la ciudadanía. Pablo, ¿quién va a definir esta mesa directiva? ¿Acción Popular o Alianza para el Progreso? Bueno, Alianza para el Progreso es importante siempre, digamos, ha estado definiendo algunas votaciones importantes, especialmente en el último año. Salguana ya salió a declarar, de hecho, que le parece interesante y respetable la propuesta de Valdemar Serrón. Yo creo que ahí, digamos, lo importante va a ser, y creo que esto lo vamos a ver en las próximas semanas, es difícil en un Congreso como este animarse a dar una proyección, digamos, certera, pero creo que lo importante o donde hay que poner ojo en las próximas semanas es en la cantidad de listas que se van formando. Creo que eso habla un poco de si es que se han construido los consensos antes de la votación o si es que efectivamente hay tal división o se genera tal fragmentación en el Congreso que van a tener que literalmente definirlo por los votos. Lo que hemos visto en legislaturas pasadas es que por lo general estas, digamos, estas listas ya llegan con un apoyo y ahí va a venir la negociación y vamos a ver cómo se conforman también, ¿no? Entonces, y creo que los propios congresistas lo enmarcan así cuando les han preguntado en los últimos días, pues dicen, bueno, esto se va a definir en la última semana, no nos adelantemos, y creo que tiene que ver con ese tipo de negociaciones. Que nuevamente, es bastante oscuro y es bastante oscuro en el sentido de que no es fácil de entrever qué está sucediendo porque como no hay partidos políticos institucionalizados, uno, digamos, puede salir mañana César Acuña a decir, bueno, mi partido va a tomar esta u otra decisión, pero a la hora de la hora, digamos, hay bastante más indisciplina en el Congreso. Entonces, es bien difícil entender bien cómo van a darse esas negociaciones hasta que no tengamos una conformación clara de listas. ¿Se está pensando más en el país o en los intereses políticos? Yo creo que es claro que son los intereses del Congreso los que están en juego. Es decir, no solamente la idea de armar una mesa directiva que eventualmente pueda hacerse cargo de la presidencia, sino también de, digamos, dar una especie de imagen hacia la ciudadanía, de compromiso que pueda ayudarles a sobrevivir hasta el final del mandato. Sin embargo, creo que eso es imposible o difícil desde el momento en el que se postergaron los proyectos de ley para el adelanto de elecciones. Creo que ese momento es clave y marca una ruptura entre la ciudadanía y el Congreso. Totalmente. Y eso se refleja en las encuestas, en el desprestigio que tienen los congresistas en la ciudadanía. Además, en una serie de expresiones populares también en contra de los congresistas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Creo que no haber llamado a elecciones en su momento, quebró el último resquicio que había de relación entre ciudadanía y Congreso y eso no se puede recuperar. Y entonces, por eso es que estas elecciones de la mesa directiva son vistas, cualquier negociación va a ser vista por la ciudadanía como un negociado, como una repartija, antes que como una negociación que busque consensos. Ahora, Valdemar Serrón ayer salió a decir de que en realidad él no era todavía el candidato oficial. El haberse, de alguna manera, filtrado esa candidatura, ¿tú crees que le favorece a la izquierda saber que tienen como principal candidato al señor Serrón? Bueno, yo creo que esas filtraciones precisamente son tanteos, ¿no? O sea, vas tanteando hasta qué punto hay resistencias o no a este tipo de candidaturas. Nuevamente, me parece que todo indica a una negociación, o todo lleva a pensar que lo que va a haber es una negociación precisamente por esta necesidad de proyectar una imagen de consenso. Claro. Ahora, ya que hablabas de negociación, el congresista Jaime Quito también dijo que le gustaría a él, por ejemplo, que Perú Libre, en esa nueva mesa directiva, preside algunas comisiones como Constitución, como Educación, como Salud, y dijo presupuesto, ¿por qué no? Bueno, eso es parte ya un poco de la política del Congreso y digamos que esas... La forma como se van a repartir estas comisiones también habla un poco de esta negociación. Lo que hay, creo, en general es... Hay una obsesión en algunos congresistas, especialmente aquellos que vienen de regiones por el tema de la comisión de presupuesto, porque son los espacios donde pueden, digamos, poner, por ejemplo, atención a algunas de las demandas que se hacen desde las regiones. Creo que es una de las comisiones clave y entonces por eso hay un mayor interés. Pero nuevamente, creo que en esta elección particular, esos detalles pesan menos que realmente la mesa directiva en sí misma. En otros contextos, en otros gobiernos, en otros periodos, la mesa directiva en realidad conduce el Congreso y es muy importante lo que pasa en cada comisión. En este caso, con una presidenta que no tiene necesariamente una legitimidad bastante fuerte en un sector importante de la ciudadanía, con la posibilidad abierta de que haya un proceso de vacancia eventualmente, la mesa directiva es clave porque puede convertirse en gobierno eventualmente, como ha sucedido en los últimos años. Otra comisión clave es Constitución. Totalmente, especialmente por las reformas que se están planteando. Lo reclama, lo está reclamando justamente Perú Libre, que a mi parecer, un poco con la experiencia de haber cubierto tantos años el Congreso, me parece que va a ir a la segunda vicepresidencia. La primera, me parece que va por Fuerza Popular, la segunda por APP. Bueno, pero sin embargo ellos reclaman la comisión de Constitución que va a ser neurálgica para determinar también un cambio de Constitución. Pero legalmente a los grupos de derecha no quieren saber nada con una reforma. Bueno, quizás sí con una reforma, pero no con un cambio total de la Carta Magna. Es decir, allí también van a tener que hilar fino. No creo que ceda en esa comisión que es vital, a no ser que haya un acuerdo político por ya una reforma total, sino parcial. Yo creo que la agenda de nueva Constitución, nueva Constitución en general, dentro de Perú Libre, es cada vez menos importante frente a estas necesidades inmediatas. Y creo que en ese sentido sí estoy de acuerdo en que lo más probable es que observemos reformas parciales de la Constitución. Entonces, yo sí haría énfasis en que por la actuación de los últimos meses, hay más indicadores que señalan que tanto Fuerza Popular como Perú Libre están más interesados en reformar la Constitución, inclusive de manera, digamos, con grandes reformas dentro de lo que compete al Congreso, con tal de seguir acumulando poder en el Parlamento, antes que pensar realmente en una agenda de nueva Constitución. Entonces, creo que en ese sentido se parecen más y pueden llegar a un consenso sobre qué cosas se tienen que cambiar dentro de estas reformas, antes que detonar, digamos, una posible pelea por si es que se acepta o no un referéndum dentro de los parámetros de esta Constitución. Entonces, me parece nuevamente, yo sí estoy de acuerdo con que hay más posibilidades de diálogo que de conflicto entre estas dos fuerzas. Ahora, otra de las comisiones que tiene vital importancia es la Comisión de Ética, porque qué va a pasar con las investigaciones de los congresistas que hoy en día están acusados de pertenecer a la organización de los niños. Bueno, pero no solo eso, sino que en general ética es importante también por las acusaciones, los escándalos que estamos viendo en las últimas semanas. Ahí es importante tomar en cuenta que independientemente de quién esté ahí, nuevamente, hay un comportamiento sistemático de las últimas semanas que nos llevan a pensar de que lo que hay es un pacto por impunidad dentro del Congreso, porque, digamos, no se están investigando de manera contundente los temas de los congresistas llamados mochas sueldos, ahora hay estos escándalos de viajes hacia el extranjero, hay más bien, creo, una especie de pacto tácito por impunidad más allá de quién dirige o no estas comisiones. Sí, y hay otros aspectos, ¿no? En estos últimos tres días de legislatura que se tuvo, no se ha tomado mucho en cuenta, pero lo mencionaba José Chevasco que ha sido oficial mayor en su publicación en su columna del sábado en Expreso y es que se han dictado muchas normas populistas. Este Congreso que ha hecho esta gestión durante 72 horas de debate, bueno, tres días consecutivos, ha aprobado proyectos que van más allá de las posibilidades que tiene el Congreso, es decir, el Congreso no tiene iniciativa de gasto y es por ello que el Ejecutivo probablemente lo va a observar y el Ministro de Economía, no, el primer ministro ya habló de recurrir al Tribunal Constitucional como para ponerle parche de una vez, es decir, nos estamos juzgando también un Congreso que apuesta mucho al populismo y que ahora en medio de toda esta crisis quiere pues darle hasta bonos a los asesores de primer nivel, ¿no? Totalmente, que además hay sospechas con casos claros de dónde llega finalmente ese dinero hacia los trabajadores del Congreso con todos estos... Que no llega completo, pues, ¿no? Bueno, más allá, digamos, de lo anecdótico que es eso, esta tendencia, digamos, de utilizar estas medidas llamadas populistas, en realidad demagógicas, ¿no? Efectistas, se inaugura un poco con fuerza en el Congreso del 2020, ¿no? Cuando... El Congreso pandémico. Pandémico. Creo que es una forma desesperada de los congresistas de tratar de ganar legitimidad a fuerza de repartir cosas, de dar, digamos, algún tipo de beneficio, cosas que, digamos, en la práctica muchas veces terminan siendo revertidas porque están fuera de las competencias del Congreso, porque son finalmente declaratorias, jugadas con las expectativas, por ejemplo, de los fonavistas. Totalmente. Ahora, lo que más me preocupa, en realidad, dentro de lo que está sucediendo en el Congreso, tiene que ver menos con esas medidas efectistas que con otro tipo de reformas que se están haciendo que sí tienen un efecto y van a tener un efecto duradero en la política, como por ejemplo, digamos, todo lo que tiene que ver con la influencia que está tratando de ejercer el Congreso sobre otro tipo de actores constitucionalmente autónomos y especialmente la discusión que hay hoy en día respecto a los organismos electorales. Me parece que si es que ese tipo de proyectos avanzan, ahí sí podemos empezar a hablar claramente de que se acabó el equilibrio de poderes porque no puedes tener un poder del Estado que tenga capacidad de veto en la práctica a través de juicios políticos a todas o casi todas las instituciones del Estado y que las controle. Entonces, creo que ese tipo de discusiones son las que deberían quitarnos el sueño más allá de estas demagógicas que eventualmente pueden ser revertidas por la propia característica de las medidas que plantean. Correcto. Muchísimas gracias a nuestro invitado Paolo Sosa, politólogo del IEP que estuvo esta mañana aquí en Radio Nacional. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias.